La mierda de día A ver si pasa algún primo Para desplumarlo Joder, sí que es malo este vino Está bastante bien para hacer fotos Aquella iglesia ahí Coño, un cake en un barco Voy a tomar foto a un cake Coño, se me dice que te pita vaso aquí Voy a tomar foto ahí Coño, mira que pinta Panoli, toquemos a tener suerte hoy. Mira que cámara llena el cabrón. Hostia, la de la iglesia más guapa, es una sorpresa marica, es una foto. Hostia, me voy a quitar hasta los zapatos. ¿Qué? ¿Le gusta el panorama? Sí, está bien. Está bien, pues va a estar mejor. Dame las gafas, el peluco y la cámara. ¿Me lo das o qué? Es un falso que te doy. Pero no me lo das. Te voy a estripar como un pollo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué haces? Vamos a empezar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias.